Puedo ponerme la mascarilla y cuando me la puse se me cortó el en vivo, lo siento. Pero quería ver, ay perdón, que este, que decoraciones hay de navidad aquí en Big Loss. Yo ya tiene mucho, 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 mucho tiempo que no venía aquí amigas ni a ver nada siquiera. Así es que ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que vine. Y les quería dejar este en vivo por ahí porque no he subido videos en este canal y no he tenido tiempo de grabar. Así es que por eso les quise hacer este en vivo, se los voy a dejar por ahí para que lo vean cuando tengan tiempo amigas. Y de una vez les digo que muchas gracias pues por seguir aquí conmigo acompañándome en esta aventura de YouTube. Este, si miren, eso es lo que hay, creo que no hay tanta, tanta variedad. Ahorita no, no han sacado, oh ok, oh la la, ya mirenlo, bueno amigas, ya mirenlo, bueno vamos para allá. Los arbolitos están bien, pero pues no sé que les interesa a ustedes mirar, pero miren por acá les muestro. Estas son decoraciones más como para exteriores, eh, si miren, acá están todos los papeles para envolver. Acá de este lado están las, um, decoraciones para exteriores también. Miren que bonito, miren todo esto. Oh my goodness, miren esto. Amigas, el otro día en Hobby Lobby estaba un venadito, está bien pesado. Estaba un venado y fui a checar el precio. Me pueden creer que costaba 200 dólares. Y yo me quedé como, si yo los míos los compré en 10 dólares. Miren, este está en 50 dólares. Amigas, yo tengo un, me llegó un email con un 20% de descuento. Pero estos están muy, muy, muy hermosos. Miren qué bonito. Poniéndolos en la parte de afuera, ya me los imagino. El año pasado, ¿se acuerdan que decoré para Navidad en, como con muchos venados? Este hubiese quedado perfecto. Está súper bonito, ese me encanta. Ay amiga, muchas gracias a ti por acompañarme. Muchas, muchas gracias para no sentirme sola. Y este, ya que los niños ven que crecen y pues ya no quieren salir con uno. Y ya ando yo sola. Y pues mi esposo me acompaña, pero él anda trabajando. Así es que me las traigo a ustedes, amigas. Muchas gracias por acompañarme. Miren, acá de este lado. Ah, miren, este color yo he tenido muchas ganas de decorar, pero no se me ha hecho. A ver si para, este, este año no creo. Tal vez para el próximo. No sé, pero me gusta mucho ese color. Miren amigas, miren esto. Esos tapetitos para la cocina. 14 dólares. Miren qué bonito. Miren este centro de mesa. Amiga, no, no digas eso. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero pues, este, por lo menos algo, algo ahí chiquito, sencillo. No sé, amigas, pero no, no hay que perder este, el significado de la Navidad, amigas. No se me, no se me ponga triste, no se me ponga así, amigas, por favor, porque yo también pasé por algo bien, bien feo, que ya en el siguiente vlog les estaré platicando. Este, allá les cuento un poquito de todo lo que pasó la semana pasada. Yo creo que dentro, ya que termine de editar ese video, se lo subo, amigas. Este, sí, miren acá. Sí, amiga, todo está bien bonito. Miren, este centro de mesa me gustó, está súper, súper bonito. Nada más que yo no quiero plateado. A mí me encantaría que hubiese sido color dorado, y sí, eso sí estaría muy bien. Miren, el blanco y el dorado, amigas, ahorita esta temporada de Navidad va a estar fuerte. Lo que es el, ¿cómo se llama? El plateado también, el dorado con blanco, y obviamente, pues, los colores tradicionales también, a todo lo que dan este año. Miren, de todos modos, colores tradicionales, yo creo que todo mundo tenemos en la casa, amigas. El color rojo, el color plateado, el color gold. Creo que todo mundo tenemos en la casa, así que no tenemos que gastar para decorar ahorita. Miren, miren estos, tres dólares, pero no, no está muy, muy, muy sencillo. No se me hace de buena calidad. No, amiga, la esperanza es lo último que se pierde. Ahí hay que darle, no importa. Miren, esto que es, portabelas. ¿Qué más hay? Creo que tampoco hay tantas decoraciones, amigas. Miren esto. ¿Cuánto cuesta? 15 dólares. Está bonito. Ay, hay venados, pero ¿cuánto cuestan? 15 dólares, creo. Miren qué bonito. Está bien bonito. Esos de acá, los cascanueces, yo tengo. ¿Se acuerdan que los agarré en King Supers el año pasado? Ay, amiga, lo siento mucho. Ah, no sé. No se debe de acuerdo, pero todos están muriendo. Muchas bendiciones. Amigas, no te desanimes. Este, a ver, ¿dónde están? Espérame que hay ruido por acá. No te me desanimes, amiga, no te desanimes. Que acuérdate que la tormenta es un rato. Después verás todas las bendiciones y todo, todo, todo a su tiempo. Ya sabes que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Miren. Ay, esa es la primera vez que yo había mirado esto. Pensé que iban a ser pesados, pero no. Son unos patines. Miren qué bonitos. Miren esto. ¿Cuánto cuesta? Amigas, ¿qué tienda les gustaría que los fuera a grabar? Voy a ir a ver si puedo ir a grabarles a una o dos tiendas. Miren, este 18 dólares. Vamos a ver si hay algo en dorado. Yo quiero ver las decoraciones en dorado, pero... Oh, miren, aquí está todo mini. Para que Monse se arme su arbolito. La voy a traer para que ella escoja ahí algo. Miren. Vamos a ver qué más hay por acá. Yo quiero lo dorado. A mí me interesa ver las decoraciones en dorado. Pero creo que no. Ay, no, amigas. Muchas gracias a ti. Ya te digo, no te me desanimes que todo pasa. Yo sé que cuando estamos en el hoyo sentimos que se nos acaba el mundo. Que todo se... Que ya hasta ahí llegamos. Pero no. Créeme que no. Hemos pasado también por acá por tantas cosas que... Pues bueno. Miren, amigas. Ese venadito está en 24 dólares. Está bonito. Quiero ir a grabar a más tiendas. Miren esto. Esto es la primera vez que la miro. Es una puerta con una corona. Está en 20 dólares. Miren qué bonito. Hay muchas cosas diferentes este año. Por ejemplo, eso de ahí también. Es diferente. Pero esto, amigas. Podemos recrearlo nosotras. Miren, esto cuesta 18 dólares. Esta canastita yo creo que consigue uno en la tienda de segunda mano como por un dólar. Estos arbolitos igual en la tienda del dólar los venden. Y las letras también. Creo que en la tienda del dólar las venden. Nos podemos recrear como por 5 dólares. Miren. Y aquí están 18 dólares. ¿Pueden creerlo? A ver si hacemos algo similar a eso. Para darles ideas. Y súper económicas también. También ese centro de mesa que está ahí arriba. No sé cuánto cuesta. Pero también lo podemos recrear. Súper económico. Y no. No encuentro las decoraciones en color dorado. Miren qué bonito esto. Ese es el que les decía. Miren. Están 22 dólares. Y lo podemos recrear por menos precio. Yo estoy segura. Miren. Ahí hay tacitas. De ese lado. Acá hay secadores. Miren todo lo que hay por acá. Miren ese. Ese cuadro que está por allá. También está bonito. Pero sí, amiga. Los colores tradicionales van a estar bien fuertes. Así es que. Como les digo. Yo sé que tenemos colores ahí. En rojo. Verde. Dorado. Así es que. Pues no necesitamos gastar para. Pues para no perder. ¿Verdad? Lo que es la Navidad. Yo también es lo que voy a estar haciendo. La verdad que no pienso gastar mucho. Para decorar este año. Oh, acá están unas cuantas cosas. Miren. Miren esto. Está bien bonito. Veinticinco dólares. Acá está. Miren. Esto es lo que yo andaba buscando. Pero si ven. Bueno. Esto es una guirnalda. Por dieciocho dólares. Pues no está tan mal. Que digamos. Miren. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena los dieciocho dólares o no? Yo creo que sí, ¿no? Se mira bonita. Miren. ¿Y esto qué es? Esto es como para la puerta. Yo creo. Y está en dieciséis dólares. Oh, también tienen la corona. Por veinticinco dólares. Miren. Me gusta la corona. Y me gusta la guirnalda. Pero si se me hace un poquito caro. Pero si me gusta. Vamos a ver si. Podemos conseguir una. Ahorita la pienso. Ay, creo que los estaba topando. Ahorita la pienso. A ver si sí o no. Oh, miren. Acá hay un venadito. Es en dorado. Pues además es muy sencillito. Y están dieciocho dólares. No, catorce dólares. Y pues prácticamente. Es todo lo que tiene Big Lots. Para. Navidad de este año. O no sé si. Todavía están sacando las cosas. Ay, amiga. Siento que no me para la boca a mí. Miren. Catorce dólares. Este centro de mesa. O un arreglito. Quedaría bien bonito. Me emociono. Me emociono. Viendo todo esto. Miren esto. Seis dólares. Tal vez sí vale la pena. No sé. No he ido a Hobby Lobby. Necesito ir a Hobby Lobby también. Para ver cómo están los precios. A ver qué hay por allá. Y a ver si les hago un videíto por allá también, amigas. Déjenme. Espérenme ahí. No, miren. Ya no hay nada. Quiero ir de aquel lado, pero. No sé qué pasa aquí. Miren, aquí hay más luces. Y ya es todo, amigas. Ya es todo lo que hay para Navidad. Así es que, pues ya. Me voy a despedir. Ya les digo. Hola, amigas. Saludos hasta el bello Puebla. ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo está el clima? Aquí está un poquito frío. Ya. Ya nos llegó el otoño. Ahora sí. Ya está frío. ¿Qué tal por allá? Este. Pues, amigas. Yo ya me voy a despedir. Porque, pues ya. Es todo lo que tienen para Navidad. Y. Si encuentro algo interesante. Les voy a grabar. Este. También voy a ir a otras tiendas. A ver a qué tiendas voy. No hoy. Porque. Pues ya hoy ya no me da tiempo. Pero. Cuando pueda. Este. Me doy. Laura. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Desde donde nos miras. Eh. Si. Las voy a estar dejando. Yo creo que luego les hago un videíto. Bien. Como tiene que ser. Cuando vaya a una tienda. Que vea cositas interesantes. Les estaré grabando, amigas. Ok. Miren esto. Qué bonito. Ay, amiga. Que te vaya muy bien en tu trabajo. Ojalá que tengas un día muy bonito. Eh. Saluditos hasta Chile. Eh. Gabriela Guerrero. Gracias a ti, amigas. Por estar aquí al pendiente con nosotros. Miren esto. Qué bonito. No lo había mirado. Oh, wow. Este es un Lazy Susan. Miren. Diez dólares. Eso está muy bonito. Esto también me gusta. Ahorita voy a ver cuánto cuesta. Este. Si, amigas. Entonces me paso a despedir. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Eh. No olviden en. Pues todas las. Verdad. Todo lo que nos dicen que hagamos. Para estar un poquito más. Seguros. Y pues. Ya saben que las quiero muchísimo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. No se olviden que todavía por aquí ando. Pasen a ver los videos de navidad del año pasado. Por lo mientras. En lo que me pongo al día. Y. Pues sí, amigas. Entonces. Como siempre les digo. No olviden suscribirse al canal. Eh. No hay esas cosas. Amiga. Lo siento. Este. Si. No olviden suscribirse al canal. También no se olviden del canal de vlogs. Que por allá les estoy publicando un poquito más seguido. Y pues bueno, amigas. Entonces. Si Dios quiere. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.